En solidaridad con los movimientos que iniciaron estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, alumnos de la Universidad de Guanajuato anunciaron un paro de actividades por 48 horas para exigir que se esclarezca la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública entregaron un documento al rector José Manuel Cabrera Sixto, donde se anuncia que a partir de este miércoles a las 6 de la mañana la UG se suma al paro nacional. Como respuesta, el rector general José Manuel Cabrera Sixto propuso detener las actividades durante una hora y colocarse en las escalinatas de la universidad, propuesta que fue rechazada por los alumnos. La posición que están manejando el rector y el doctor Vidauri es que hagamos una parada en las escalinatas para manifestar nuestro rechazo a la violencia. Aquí los compañeros ya se puso a votación y rechazan esa posición y apoyan el paro. Este miércoles desde las 6 am estudiantes tomarán el edificio central de la máxima casa de estudios, convocando a alumnos, maestros, trabajadores y sociedad en general a exigir el desclarecimiento de los hechos suscitados el 26 de septiembre en Iguala Guerrero. Desde la tarde de este martes comenzaron a repartir volantes entre la comunidad estudiantil para informarles sobre el paro por 48 horas que inicia el miércoles. Ahorita lo que va a hacer es un brigadeo en todas las divisiones, porque este simbólicamente es el edificio central, es el representante directo de toda la universidad. Carmen Pizano, Zona Franca.